Y nos vamos precisamente a la precisión, a la calidad. Aquella que inundó en un momento, a través de la informalidad, a través de otra presencia, su gran respaldo, los Beatles. Los Beatles, la música, una revolución. ¿Y por qué hablo de precisión? Porque hay precisamente un maestro, el maestro relojero, nos trae en su modernidad, en su concepto, en su cultura, en su diseño, un homenaje a los Beatles. Son dos mil relojes hechos en el mundo, a medida de aquel que quiere tener un recuerdo, una calidad, y por supuesto, el continuo respaldo al tema música. Nos vamos desde Suiza al mundo. Ocho días por semana, sobra uno. Bueno, es el título. Un título que realmente lo vamos a tener en nuestra memoria. Seguramente cuando empiecen a verlo van a empezar a moverse, a disfrutar, a vivir una circunstancia única. Esta fecha que estamos poniendo marca el gran lanzamiento, el descubrimiento de lo que sería la música contemporánea y un gran, gran reportaje que hace eclosionar a este grupo. ¿Quiénes son? Los Beatles. Es un miracle en una manera que no se le hicieron mal. Bueno, nos añadimos juntos y nos llevamos a la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!